Y si mis amores, hoy les traigo una nueva receta que la he llamado 3 bleque, una combinación de 3 leches con 3 bleque. Así que a continuación te voy a estar mostrando todos los ingredientes y los paso a paso. Primero necesitamos 3 moldes de aluminio que midan lo mismo. Estos moldes de aluminio son desechables y miden 9 pulgadas por 2 pulgadas de alto, ok? Y vamos a comenzar con la preparación del té. Tengo por aquí una tacita de agua a la cual le voy a estar agregando jengibre, 4 palitos de canela, un anís estrellado y de 8 a 10 clavos de olor. Esto lo voy a estar dejando hervir por aproximadamente 5 minutitos. Luego de eso en otra ollita sin prender la estufa voy a estar agregando 2 latas de leche de coco, vainilla, sal a gusto, nueve moscada, una pizquita nada más. 3 cuartos tazas de azúcar granulada y media tacita de fécula de maíz que es lo mismo que maicena. Esto lo vamos a estar revolviendo y luego que lo hayamos revolvido muy bien, entonces ahí es cuando vamos a empezar a agregarle lo que es el té que ya está listo. Prendemos la estufa y contaditos mis amores, a mí se me echó 5 minutitos en llegar a la consistencia perfecta. Esta consistencia queda increíble mis amores. Esta preparación cabe todita en este moldecito, así que le damos unos golpecitos para que la preparación quede bien parejita. Y luego de que está a temperatura ambiente vamos a tapar y vamos a estar llevándolo a la nevera. Si lo haces la noche antes, toda la noche, si no pues mira 4 horas mínimo. Y para la preparación del té de leche voy a estar utilizando una cajita de mezcla para bizcochos, 5 huevos medianos, una taza de harina self-raising, una cucharada de emulsión de coco, dos barras de mantequilla con sal y una taza y media de agua. La mantequilla la voy a llevar al microondas por 30 segunditos para que se derrita. En un bowl vamos a estar agregando los huevos, la emulsión de coco y vamos a estar batiendo estos huevos con la emulsión de coco porque esto hace que no sepa huevo el bizcocho. Agrego la mantequilla, agrego el agua. Luego de eso voy a estar agregando también un cuarto de taza de azúcar granulada que se me había olvidado mencionarles. Vamos a agregarle la mezcla de bizcocho completita y también le vamos a estar agregando lo que es la taza de harina self-raising. Esta harina self-raising es una harina que ya viene preparada con polvo leudante y sal. Así que nada, vamos a revolver todo esto en forma envolvente, mis amores, bien importante. A los moldes, está mezclada para los dos moldes restantes. Le voy a estar agregando este spray antiadherente y ustedes si no tienen spray antiadherente, puedes agregarle mantequilla o aceite. Así que nada, cada molde se llevó exactamente tres tazas de esta preparación. Entonces vamos a estar llevando al horno por 45 minutos a 350 grados. Luego de 45 minutos, usted lo saca, verifica con un palillito. Si sale limpio y seco, quiere decir que esto está sumamente listo. Vamos a preparar las tres leches, que es una lata de leche de coco, una lata de leche evaporada y una lata de leche condensada. Revolvemos todo esto muy bien y llevamos a la nevera para que se ponga bien frita. Cuando los bizcochos están un poquito tibios, vamos a sacarlos del molde un momentito para picarle esa pipita. Porque queremos que estos bizcochos queden lo más parejitos posible. Y yo quiero que ustedes vean, mis amores, esta amiga. Este bizcocho queda espectacular, con un sabor a coco increíble. De verdad, quedó bien delicioso, mis amores. Vamos a estar utilizando lo que es el papel clear, ¿ok? Vamos a envolver estos bizcochos, volvemos y llevamos a los moldes. Mojamos bien mojadito con la mezcla de los tres leches y tapamos y llevamos a nevera como por tres horas también. Tres a cuatro horas aproximadamente porque queremos que estos bizcochos estén bien firmes y compactos a la hora de hacer el montaje. Y ya una vez los tres leches listos, el tembleque bien cuajadito. Miren, voy a estar utilizando esto para guardar esta preparación y ahora vamos a empezar con el montaje. Ah, para decorar, esto es crema chantilly con sabor a caramelo y también tengo por ahí una cherry. Con cuidadito vamos a estar sacando los bizcochos tres leches. Es importante que estén bien fritos para que tengan esta consistencia bastante fuerte. Sacamos también lo que es el tembleque. Con esto hay que tener mucho cuidado, mis amores. Ponemos, ya vieron, una capa del bizcocho de tres leches. En el centro ponemos el tembleque y en la parte de arriba ponemos el otro bizcocho de tres leches. Si usted quiere, entre medio de cada capa, puede agregarle un poquito de crema chantilly si desea. Yo no lo hice de esa manera, pero creo que para una segunda ocasión lo debería de hacer de esa manera. Voy a estar retirándole lo que es el exceso del líquido de tres leches para que este frosting o crema chantilly, como usted le conozca, pegue bien. Así que nada, hice unas decoraciones bien sencillitas con esta misma manguita que viene, ¿verdad?, con esa puntita redonda. Agregue un poquito de canela en polvo por la parte de arriba y terminé decorando con una cherry espectacular, mis amores. Esta preparación quedó a otro nivel. Yo quiero que ustedes vean la consistencia. Este bizcocho quedó súper suavecito, el tembleque también. Miren esta apariencia por la parte de adentro y ni les digo del sabor. El sabor está espectacular, mis amores. Así que mis hijos están aquí desesperados porque quieren probar esta preparación. Y de verdad, mis amores, si quieres sorprender a un familiar tuyo el día en esta Navidad, esta receta de verdad que les va a funcionar. Los quiero mucho. Espero, ¿verdad?, que hayan disfrutado de esta receta. Que la hagas en tu hogar. Y si te gustó, vienes por aquí, ¿verdad?, y me deja escrito en los comentarios si te gustó esta recetita. Así que nada, como siempre les pido que compartan un besito y un abrazo desde mi hermosa isla, Puerto Rico. Bye.